Soy Rodolfo Ortiz, 26 años, casado y con dos pequeñas hijas. En 1976 fui secuestrado, ejecutado por el terrorismo de Estado. Fui un desaparecido más. En 2006 identificaron mis restos. Soy Rodolfo Ortiz, hincha de Lanús, granate de corazón, como vos. Soy Ricardo Pedro, 66 años, casado, con un hijo y una hija y dos nietas. Con mi esposa somos sobrevivientes de los campos de concentración y damos testimonio. Hinchas de Lanús, granates de corazón, como Rodolfo, como vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!